Un servicio de salud que reabre sus puertas para atender a los latacungueños, garantizar la calidad de los productos cárnicos, es decir, garantizar la calidad y el bienestar de los latacungueños. Es un tema muy importante, más que el procedimiento tal vez de matanza, de normativa, es fundamental el tema sanitario. ¿Qué sería de los latacungueños si no contáramos con un servicio de faenamiento? Tendríamos enfermedades, tendríamos de pronto parásitos, carne con antibióticos. Realmente el costo en temas sanitarios y de salud para los latacungueños sería muy alto. Entonces es un día especial porque damos reapertura a este camal tradicional que ha venido funcionando más de 37 años, con muchas limitaciones, con maquinaria que fue adquirida hace 30 años. Nos hemos preocupado por rehabilitar, si bien es cierto, tenemos ya un camal nuevo que se está construyendo, se están dando ya los últimos toques, estamos ya por adjudicar el tema de la maquinaria y la instalación de la maquinaria que ya se había comprado. Sin embargo, todavía faltan y restan alrededor de unos cuatro meses para poder pasarnos a la casa nueva, con más tecnología, con mejores procesos. Sin embargo, no hemos descatimado en arreglar este camal. Queda una infraestructura idónea, tema eléctrico, alcantarillado, temas de pintura, mantenimiento de maquinaria, herramientas nuevas de equipos metálicos, cuchillos, todo lo que son las herramientas, equipos de protección para los compañeros también del camal. Es importantísimo proteger la salud de los compañeros que estén con los equipos adecuados para evitar accidentes. Todo eso nos hemos preocupado porque, como digo, esto es un tema industrial. El camal es una industria que tiene procesos, tiene procesos muy bien detallados, profesionales que trabajan aquí, veterinarios acreditados en agrocalidad. Es muy estricto el control que hace agrocalidad porque es un tema sanitario, son alimentos para la ciudadanía. Es importante el día de hoy estar en este centro de faenamiento haciendo la reapertura de un servicio. Un servicio que garantiza a la ciudadanía tener carne segura, tener productos de calidad y con inocuidad. Este tipo de acciones, sin duda, están en pro de mantener una salud a nivel de la población. Felicitarles, hacerles llegar esa más sentida felicitación a todo el GAT municipal por preocuparse justamente de dar esos espacios adecuados para ejecutar estas acciones. El centro de faenamiento ya es una infraestructura que ha pasado por varios años y requiere justamente un proceso de mejoramiento, un proceso de mantenimiento. Esas acciones se les ha cumplido el día de hoy, garantizando desde la parte física y desde la parte operativa, desde los procedimientos que se ejecutan dentro de este centro de faenamiento, garantizando esa inocuidad en el producto final. De parte de la Agencia de Regulación y Control Fito y So Sanitaria del Ecuador, Agrocalidad en la provincia de Cotopaxi, tenemos todo el respaldo y todo el apoyo para poder mantener estos espacios en funcionamiento adecuado. Estamos acompañando tanto en el centro de faenamiento este, el centro de faenamiento antiguo, y también estamos acompañando el proceso de implementación del centro de faenamiento nuevo. De parte de nosotros como agencia a nivel de la provincia de Cotopaxi, pues garantizaremos que esa carne pues llegue de forma segura hacia los consumidores. Este tipo de sitios nos permiten justamente dar prioridad en otro tipo de atenciones al momento de garantizar un producto adecuado. Así es que, felicitaciones nuevamente a todo el personal del GAT municipal por tener este lindo espacio para poder procesar, para poder tener un producto adecuado y entregar carne segura a la colectividad. Este camal, como también había dicho, tiene 37 años y por eso ha sido muy, pero muy necesario el mantenimiento que se viene haciendo. El mantenimiento realmente es permanente, todo el tiempo, todos los días se hacen tareas de mantenimiento. Sin embargo, en esta ocasión fue necesario cerrar la unidad por alrededor de cuatro meses, a fin de que en su reapertura se encuentre en óptimas condiciones. Vuelvo a repetir, como decía David, nosotros tenemos ya en proceso la construcción del centro de faenamiento regional en el sector de Poaló, en donde vamos a trabajar con la última tecnología. No sabemos cuántos meses, podrá ser cuatro o cinco meses, va a demorar pues la inauguración del nuevo centro de faenamiento, pero mientras tanto el camal que se encuentra aquí en San Martín tiene que encontrarse en óptimas condiciones. Son alrededor de 800 veces que se faenan aquí, entonces tienen que estar en las mejores condiciones.